... Muy buenos días, ¿cómo están? Seguidores de Norte Play. Aquí estamos retomando toda la actualidad judicial con este primer día hábil tras las ferias de la justicia, más allá de los inconvenientes que son de público conocimiento. Aún el Poder Judicial está sin sistema, los servidores no funcionan, los plazos se prolongaron hasta el 13 de febrero, o sea, los vencimientos y términos se prolongaron hasta el 13 de febrero. Sin embargo, los abogados volvieron a las viejas costumbres al papel, al oficio, que ahora aquí el doctor Francisco Beller nos va a mostrar, porque tenemos nuevamente novedades sobre el caso Cecica Vasconcelos. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Hugo. Muchas gracias por estar acá presente. Bueno, primer día y ya trabajando y ni más ni menos presentándose en el Superior Tribunal de Justicia. Así es, venimos inmediatamente, supuestamente se levantó la feria, venimos a empezar con nuestra labor y lo que venimos a pedir en este día es que el Superior Tribunal ordene la detención en una cárcel común a este señor condenado, que es Juan Gilberto Núñez Barúa. Doctor, ¿cuál es el pedido, digamos, teniendo en cuenta por qué usted como representante de Francisco y María Vasconcelos, padre de Jessica, viene al Superior Tribunal? Porque estamos, está de alguna manera, se está esperando la última decisión sobre la situación procesal de Barúa, pese a que ya está condenado, se está por resolver el último recurso que tiene este señor, pero bueno, nosotros pedimos que se agilice el tema y que se ordene la detención en un establecimiento carcelario como cualquier condenado común, ¿no? O sea, que lo alojen en la alcaidía. Exactamente, eso es lo que pedimos, lo que venimos sosteniendo con la familia, por ahí como esta familia es muy allegada al gobierno de turno, al gobernador, por ahí hay miedo en la justicia de mandarlo a una cárcel común, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros que comete los delitos que cometió Juan Gilberto Núñez Barúa hoy estaría en una cárcel común y corriente, ¿no? Hace unos días el padre de Jessica habló con nosotros, con Norte, ya que la madre de Barúa en una carta hizo mención al tema nuevamente de que no circulaba 140 kilómetros, bueno, una serie de cuestiones que plantea la familia de Barúa y Francisco cuando dialogó con nosotros mencionaba algo que abre una incógnita, ¿no? Él planteaba por qué Barúa, Núñez Barúa, con dos juicios, este último condenado con cumplimiento efectivo está alojado en una comisaría y en otros hechos, triste, lamentable también, al acusado se lo envió a los cinco días de un femicidio, por ejemplo, el caso del acusado de femicidio de Natalia Sotelo, justamente la hermana de la delegada Linadi, fue alojado a los cinco días en Alcairía, ¿no? Cuando todavía la investigación está en proceso, en marcha, ¿y por qué con Núñez Barúa no pasó eso? Y bueno, lo que refleja el caso que mencionó muy bien, muy bien, lo mencionó Francisco Vasconcelo, el caso del femicidio de la hermana de la delegada Linadi, de la funcionaria pública, que al femicida de la hermana a los cinco días le mandaron a la cárcel, ¿no? Y como bien dice Francisco, nosotros estamos hace seis años luchando, tratando de obtener justicia y al condenado Juan Gilberto Núñez Barúa todavía no se lo manda a la cárcel, ¿no? Como corresponde. Por ahí vemos que la justicia con los políticos tiene una forma de actuar y con los ciudadanos de a pie tiene otra, ¿no? Porque la forma y la celeridad con la que se resolvió, por ejemplo, ese caso, asombra, ¿no? Así que bueno, nosotros también estamos en nuestro derecho de que el condenado Juan Gilberto Núñez Barúa esté donde tiene que estar. La comisaría no es para alojar condenados, la cárcel es para los condenados. Ahí es donde tiene que estar Juan Gilberto Núñez Barúa y tenemos miedo de que siga pasando el tiempo y que entre feria y el tema del hackeo y que todavía, la verdad, que no tienen solución de nada todavía, vaya pasando el tiempo y este señor siga tranquilo y cómodo en una comisaría cuando él tiene que estar en la cárcel, ¿no? Claro, exactamente. Además, bueno, citábamos el caso este de este femicidio, pero también hay otros hechos que marcan, ¿no? Hacen una distancia entre una persona con ciertas vinculaciones o cargos o ejercicios del poder público con funcionarios de la provincia y el caso de este padre, de esta familia que hace seis años que están dando vuelta, que hubo un juicio irregular, que después este tribunal superior ordenó que se realice otro debate, pero la lucha sigue y no se le da una solución de fondo. Así es, así es. Eso es lo que nos preocupa tanto, que haya una justicia para los ciudadanos de primera, que por lo visto son los políticos, y otra justicia para los ciudadanos de segunda, que somos nosotros los laburantes, ¿no? Porque, porque ya te digo, en ese caso, en cinco días se lo mandó al femicidio a la cárcel, después tenemos otro caso, por ejemplo, el señor de Samep, que no está preso, o el caso de la piquetera Vanessa López, todo ha llegado al gobernador, que la justicia por ahí tiene otro parámetro, ¿no? Para ellos los políticos o los ciudadanos de primera clase. En cambio nosotros venimos luchando incansablemente por obtener justicia, logramos con mucho esfuerzo la condena, logramos que esté detenido en la comisaría, pero no se lo manda a la cárcel, que es donde tienen que estar los condenados, ¿no? Doctor, bueno, aquí está el oficio, como decíamos, a la vieja costumbre, ¿no? Así que, bueno, la presentación ya está formulada en este primer día de la actividad judicial. Exactamente, esperamos que los ministros resuelvan favorablemente nuestro pedido. Corresponde que el condenado Juan Gilberto Núñez Barúa esté en una cárcel. Bien, ¿algo por decir a los dichos de la mamá del condenado, que también hizo mención a usted? No, no tengo nada para decir. Creo que esa señora por ahí habla desde el dolor, desde el resentimiento. Lo que pasa es que por ahí esta familia Barúa es una familia poderosa, es Fontana poderosa, porque tiene mucha llegada al gobernador, siempre lo tuvo. Familiares, los Barúas fueron mano derecha siempre del gobernador. Y le duele que su hijo ahora esté preso, ¿no? Pero está preso porque corresponde, porque es un delincuente, porque se probó que manejaba a alta velocidad, porque se probó que trató de eludir el proceso durante muchos años, porque se probó que ni bien mató con la camioneta, a los pocos meses vendió la camioneta, porque se probó que el policía que le tenía que hacer alcoholemia no le hizo. Así que, bueno, todo eso está probado en el expediente y, bueno, no vale la pena discutir con esta señora que por ahí entiende que ellos son Barúa y no tienen que ir a la cárcel. Pero, bueno, bueno, nosotros logramos la condena y ahora queremos que se cumpla en la cárcel como corresponde. Además está en proceso un nuevo juicio, ¿no? Por incumplimiento o desacato a la, digamos, por no hacer caso a la justicia, ¿no? Exactamente. No está impedido de manejar. Exactamente. El 22, 23, 24, tendremos otra cita con Barúa, con Juan Gilberto Núñez Barúa, esta vez por el delito de desobediencia judicial. O sea, no es una persona primaria, como se dice en el tema judicial, sino que es una persona que constantemente tiene una fuerte vinculación con el tema delitos. Esta vez vamos a afrontar un juicio por desobediencia judicial que empezará el 22 de abril. ¿22, 23, 24 de abril? Exactamente. ¿El correccional? Exactamente. O sea que ahí va a sumar probablemente otra condena. Exactamente. Por eso consideramos que la libertad de este señor es algo imposible, salvo que haya una ayuda política, no tiene que estar en libertad y sí tiene que estar en una cárcel común que hasta ahora, gracias a sus contactos políticos con el gobierno de turno, están evitando que él vaya a la cárcel. Pero él tiene que estar en una cárcel como todo ciudadano condenado, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, el doctor Francisco Obella entonces anticipando aquí a Diario Norte la presentación del oficio ante el Superior Tribunal de Justicia donde se está resolviendo el recurso que hizo la defensa para que ya normalizada la actividad judicial, más allá de todos los inconvenientes que hemos hecho referencia sobre el hackeo masivo al sistema informático, Barúa sea trasladado de la Comisaría Octava de Villa Prosperidad donde está allí desde diciembre, desde que fue condenado a cumplir 3 años y 6 meses de prisión a la alcaldía de Villa Barberán. Él está en la Comisaría Octava de Villa Prosperidad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Será hasta el próximo encuentro.